¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. En el día de hoy quiero darles unos tips que les van a servir un montón para que la piel se les vea súper linda, lisa, como de porcelana, cuando se aplique en base. Porque muchas veces cuando nos vamos a maquillar, pasa el día y la piel está como brumosa, se ve como si tuviéramos una máscara. Entonces estos tips les van a funcionar para que su piel se vea súper linda, hidratada, natural, así tengan base puesta. Y empecemos con los trucos. Lo primero es tener una rutina de exfoliación y esto los va a ayudar a quitar todas las células muertas, a que la piel no se vea seca, sino que ya esté hidratada, lista, para cuando nos vayamos a maquillar. Intenten hacerlo una vez a la semana, cuando lo hagan no lo hagan tan fuerte para lastimar la piel, sino como en movimientos circulares. Y ya digamos que ese va a ser el primer paso para que la piel se vea linda, con base o sin base, o como sea, pero se va a ver linda si la exfoliamos. Lo más importante antes de aplicar la base es preparar nuestra piel. Cuando nuestra piel está hidratada, luminosa y lista, ya la base se va a ver perfecta. Pueden hacerlo con una crema hidratante o con un gel hidratante. Yo utilizo un gel porque prefiero que no me quede la cara tan grasosa y la crema tiende como a dejarme la cara así. Lo que hacen es tomar su gel o su crema, la aplican por todo el rostro y la esparcen de a toquecitos así. No así, porque cuando hacen esto, levantan de pronto si tienen alguna costrica, algún ganito, levantan la piel muerta, como que todo se les levanta la piel, los pelitos, todo, y no va a quedar chévere la piel. Lo que deben hacer es hacerlo con toques, con amor, que la crema esté esparcida en toda, toda la cara. Y la idea también es esperar unos 30 segundos mientras la crema se absorbe. No de una aplicar el resto de cosas, sino que esperen un momento que la crema haga su trabajo y después ahí sí siguen con el otro paso. Después de haber aplicado el bloqueador, obviamente que no les puede faltar en su rutina para aplicar la base, lo ideal es que tengan un primer. El primer es lo máximo porque va a disminuir los poros. No se les van a ver esos huecos por acá feos. No omitan el primer. Aplíquenlo solo donde sea necesario, por lo menos acá es donde yo tengo como más poros, en la parte de la nariz, un poquito en la frente, pero no se llenen tampoco de primer, sino solo lo necesario. Igual que con la crema la hacen de a toques, no esparciendo así como unas locas, sino así. De a toques esperan que se absorba y de una van a ver el cambio. La piel va a estar súper lisa y ya cuando apliquen la base va a ser como que su piel es una porcelana. El siguiente paso que es lo más importante es aplicar la base. Y he visto un montón de tutoriales en Instagram e incluso en YouTube donde las viejas se echan como 3 litros de base y se... o sea, quedan como con una máscara y no entiendo por qué aplican tanta base. No es necesario llenarse la cara de base. Si quieren una cara o un maquillaje natural, la idea es que no apliquen demasiado producto. Y este paso que les voy a decir es súper importante porque lo ideal es tener una esponjita o una brochita y que esta esté húmeda. Yo lo que hago es coger un poquito de agua termal y mojo un montón la brochita. Si no tienen este tipo de producto pueden tomar agua normal de la llave, pero la idea es que la esponjita o la brocha esté bien, bien húmeda. Esto lo que va a hacer es que cuando apliquemos la base se va a esparcir mejor, nos va a quedar la piel más hidratada y no se va a ver como seca y empastada. Siempre humedezcan la brochita o la Beauty Blender o lo que utilicen. Pueden demorarse acá como 40 años, pero la idea es que quede bien difuminado. Entonces háganlo así, en toda la cara, en la parte de arriba, así hasta donde llega el pelo, en la parte de abajo, no olviden el cuello. El truco está en saber difuminar toda esa base y que no sea necesario aplicar más y reaplicar y reaplicar y reaplicar y que quedemos como con una máscara de 40 kilos de base. No, solo difuminen bien para que vean el cambio de su piel con todo lo que les estoy diciendo. Ya cuando hemos aplicado la base, obviamente todas necesitamos un poquito de corrector para que no se nos vean las ojeras, pero también he visto un montón de personas en Instagram haciéndose como un triángulo lleno de corrector. Impresionante en esta parte y yo siento que tampoco es tan necesario aplicar tanto. Cojan el corrector que ustedes utilizan y hagan como una linecita en la parte de acá, una hacia abajo y lo que van a hacer con la esponjita que está húmeda es llevar o arrastrar todo ese corrector hacia afuera porque si aplican demasiado les va a quedar como todo esto blanco y después para difuminar va a ser un rollo entonces aplíquense solo lo necesario. La idea de maquillarse es que no se tapen todo sino que corrijan algunas cosas. El siguiente punto a mí me parece súper importante porque hay que sellar la base o si no se nos va a caer súper fácil o se nos va a poner como todas grasosas en el día. Yo recomiendo hacerlo con polvos translúcidos porque son como más ligeros porque no es en pasta en la cara. La idea no es que se aplique la base y cojan unos polvos más oscuros que su piel y sigan aplicándose, no. Eso hace que la piel se vea como un pegote. Solo cojan un poquito de polvos translúcidos puede ser con la misma Beauty Blender o puede ser con una brochita y aplican un poquito de polvos translúcidos en toda la cara para sellarlo, un poquito solamente y ya. La cara igual les va a quedar súper fresca en vez de aplicarse un montón de polvo que vuelvo y digo no es necesario. O sea, esa es la palabra de este video. No es necesario. Lo penúltimo tiene que ver con los granitos. Entonces de pronto si ya aplicaron la base, si ya tienen el corrector pero hay un granito que no se quiere ir o una manchita, pueden tomar un poquito de corrector que sea de su mismo color de piel y aplican en el puntico solo un poquito, así. Y con el dedo hacen así, como de a toques, en el granito o en la manchita que tengan. Porque si lo hacen como para todo lado, no se les va a tapar la mancha y van a hacer como un reguero ahí de corrector extra. Si ya con la base taparon los granos, ya este paso es innecesario, pero solo es por si necesitan tapar algo. Otra cosa muy importante es el tema de retocar el maquillaje. Si ya ha pasado mucho tiempo, si ya en la tarde tienen la cara como grasosa y necesitan retocar, lo que yo recomiendo es no aplicar más polvos, más base y más maquillaje, sino simplemente quitar el exceso de grasa. Pueden coger una servilletica o esos papelitos que quitan la grasa. Yo en este caso les voy a mostrar como una servilletica súper delgada. Lo envuelven como en la esponjita con la que se maquillaron y de a toquecitos se quitan como la grasita. Si ya quieren retocar obligatoriamente, con polvos translúcidos lo hacen, que sean muy poquitos para que no se note y ya. Pero no se empasten más y más de maquillaje cuando tengan ya la cara como sudada o grasosa, porque ahí sí se les va a empastar terrible. Intenten no hacerlo. Y listo, estos son los pasos para que la base se vea súper linda, para que la piel se les vea natural, para que no parezcan unas cosas terribles como con esto así lleno de base cuarteado. Obviamente después de que apliquen la base y de que se maquillen todos los ojos y los labios, se apliquen un poquito de Fix Plus y ya. Eso les va a sellar el maquillaje. Espero que les hayan servido estos tips. Si tienen algún otro truco o algún otro tip, escríbanlo en los comentarios. Les voy a dejar por acá mis redes sociales para que me sigan. Me encuentran como AniamSL y nos vemos el sábado con otro video. Las amo con todo mi ser. Chao.